¿Alguien escucha en este teléfono? ¿Alguien escucha en este teléfono? Prácticamente llevando toda su fuerza de voluntad, de alegría. Un gran saludo a Freddy Bernal, secretario general de los CLAP. Un gran saludo a Isi Ochoa, rectora de la escuela de formación. Me han dicho que hoy, además de la graduación, se va a hacer la entrega de los teléfonos de comunicación, de los CLAP, de los primeros 900 teléfonos que aprobé a través de Movilnet para estar en comunicación con todos los CLAP del país. Los felicito entonces y que sigamos dando paso en esta tarea comunicacional, tecnológica, para que los CLAP tengan la mejor tecnología de todo el mundo. Muy pronto vamos a empezar a instalar los equipos para que los CLAP puedan hacer sus pagos electrónicos directamente del carnet de la patria. Toda esta tecnología, toda esta inversión, para que podamos ir avanzando en la victoria definitiva sobre la guerra económica. Una guerra económica, bueno, que tenía como objetivo, y tiene como objetivo, destruir a nuestro pueblo. Vamos a sentarnos, yo le pido a Cilia, a Delsi, a Freddy, que se sienten. Ahí los estoy viendo de hace una hora parados. Vamos a sentarnos porque yo quiero compartir algunas reflexiones con ustedes, queridos compatriotas, con motivo de este acto tan importante de graduación de los primeros comunicadores y comunicadoras de los CLAP a nivel nacional. Se están graduando, los felicito, así debe ser. Ha arrancado el sistema de formación integral de líderes y lideresas de los CLAP. Tenemos que formarnos políticamente, culturalmente, ideológicamente. Tenemos que manejar los conceptos, las herramientas. Tenemos que elevar las capacidades que tenemos todos. Ahí veo muchas mujeres. Bueno, de hecho, el 73% de los líderes de las CLAP son mujeres. 73% de una guarapa. Veo muchos jóvenes también, la juventud tomando un puesto de vanguardia, un puesto relevante en lo que es el desarrollo del nuevo poder popular a través de los CLAP. Así que esta llamada que estoy haciendo es para hacer un conjunto de reflexiones muy importante. Fíjense ustedes, hemos llegado a más de 30.878 CLAP, primer dato, 30.878 CLAP, con más de 173.000 jefes de calle, líderes de calle. Esto es un superpoder que solo lo tiene Venezuela, solo lo tiene la revolución bolivariana. Y lo creamos como un milagro en el transcurso de este año enfrentando 2016, enfrentando esta guerra económica brutal de la oligarquía y del imperialismo contra nuestro pueblo. Hoy por hoy, estamos llegando a más de 6 millones de familias. Debe saber nuestra patria que en abril logramos la meta. 6.153.797 familias. Y en los meses de mayo y junio, producto de la guerra criminal de la MUT de Julio Borges, yo a mí me gusta decirlo con nombre y apellido, no podemos decir la MUT o la derecha. ¿Qué es la derecha? La derecha es Julio Borges, Ramos Alud. Ellos son los que dirigen la quema, la violencia, ellos son los que armaron los grupos estos que tienen. ¿Ah? ¿Quién los armó? ¿Los armó Nicolás Maduro? ¿Los armó Julio Borges con nombre y apellido? ¿Pagará ante la historia, ante la justicia, ante la constitución, los crímenes, la violencia que ha generado y la que pueda generar? Es Julio Borges, es la MUT, son los partidos de la MUT, los que en el mes de mayo y junio, entre otros, daños colaterales, nos hicieron perder cuatro millones de CLAP, compatriotas, escúchenme bien. Quemaron por lo menos treinta almacenes grandes de la misión alimentación. Por lo menos treinta almacenes incendiaron, y eso tuvo un efecto directo, camiones de la misión alimentación, para romper lo que es el proceso de distribución. Pero nosotros no nos rendimos ni nos vamos a rendir jamás. Así que en el mes de julio estamos llegando nuevamente a seis millones de hogares. Estamos llegando a la meta y en el mes de agosto, septiembre, octubre, vamos a sobrepasar la meta con el favor de Dios, con el apoyo de los CLAP y con el trabajo productivo de todo un país que quiere paz. Paz, paz, trabajo es lo que queremos. Estos son datos muy importantes, que ustedes deben saber muy bien, porque es un esfuerzo, un esfuerzo gigantesco, logístico, productivo que hacemos. Y mientras nosotros estamos trabajando, porque somos gente de trabajo, están ellos calculando cómo queman, cómo matan, cómo dañan. Por eso, cuando yo vi el juego trancado, yo convoqué al poder más grande que existe en la patria, el poder constituyente originario. Y sé que con la Asamblea Nacional Constituyente, que vamos a elegir el 30 de julio, domingo, mediante Domingo de Dios, nosotros vamos a tener en nuestras manos la solución a la violencia, la solución definitiva a la guerra económica. Porque la constituyente sí es la solución, compatriota, es nuestra solución. La constituyente es el cambio que necesita Venezuela para derrotar a los violentos y para seguir construyendo un país de iguales, un país de iguales, nuestra patria. Como yo he venido diciendo, ellos quieren regresar al país de ricos y pobres, de privilegiados, el país donde las grandes mayorías huérfanas, bueno, atropelladas y olvidadas, abandonadas, y donde ellos solo gobernaban para sus propios bolsillos, su propia riqueza. No, ustedes quieren un país otra vez de ricos y pobres, un país de desigual. Estoy seguro que no. La constituyente es el instrumento para solucionar los problemas y seguir construyendo un país de iguales, un país justo, un país de todos y todas, un país que construya el bienestar común, donde se invierta la riqueza de nuestra patria. En la vida, en la vivienda, en la alimentación, en la educación, en la cultura, en la salud de nuestro pueblo. Eso es algo muy importante. Fíjense ustedes. Yo ayer estuve hablando con el presidente Putin de Rusia. Me dijo que le transmitiera saludos a todo el pueblo de Venezuela. Aprovecho la oportunidad para transmitirle mis saludos, los saludos del presidente Putin al pueblo de Venezuela. El presidente Putin me ratificó todo el apoyo de la Federación Rusa al proceso democrático venezolano. Y me dijo unas palabras bien bonitas. El presidente Putin me dijo, admiro el coraje, la firmeza y la valentía con que has manejado esta situación. Y estoy seguro que el pueblo venezolano saldrá victorioso más temprano que tarde. Yo le agradezco al presidente Putin porque sé que en el mundo admiran al pueblo de Venezuela. Nos admiran y están pendientes de esta batalla que estamos dando. Es la batalla por nuestra patria. Es la batalla por Venezuela, como decía la compañera futura constituyente, Delcio Rodríguez. La batalla por Venezuela es la batalla por la humanidad, hoy por hoy. Es la batalla por el destino de los proyectos transformadores. Es la batalla por un proyecto igualitario que ha sembrado de deseos de justicia a toda América Latina y el Caribe. Entonces, fíjense ustedes, yo estoy preparándome y estoy atento a todas las propuestas que van surgiendo a nivel de este tremendo diálogo constituyente que ha surgido. Es un diálogo con todo el país. Ahí yo estoy preparando una ley fundamental porque creo que la constituyente desde el primer día debe caerle encima a todo el tema de la especulación de los precios, del robo a través de la inflación inducida. Y creo que el mayor instrumento que va a tener la constituyente son los CLAP para esta batalla de una ley constitucional que me dé el poder para enfrentar a estos especuladores y castigarlos severamente y restituir el equilibrio en la fijación de precios. Es uno de los temas más delicados porque estamos produciendo. Hemos recuperado la capacidad de importación. Pero entonces los productos que no van a través de los CLAP sino que van a través de la vía normal del mercado en la calle le ponen un precio hoy y otro precio mañana fijado en lo que llamamos a un tipo de cambio criminal mayamero de guerra económica el famoso Dollar Today ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿Podemos permitir que eso continúe compatriota? Es evidente que no. Por eso yo les pido a la constituyente para derrotar esta guerra de precios que va contra el pueblo que saquea al pueblo que fuera de nuestro país si no tuviéramos los CLAP ¿ah? Que fuera de nuestra patria si no tuviéramos los CLAP Así que creo la primera acción que debe hacer la constituyente encarar directamente la guerra económica y voy a proponer en esta ley de carácter constitucional que se le dé carácter legal a nivel constitucional a los CLAP y se conviertan en voceros constituyentes y se le dé un poder especial para ir a esta batalla por la regulación de los precios por el equilibrio de una economía que debe restituir su capacidad de funcionamiento sana Es una propuesta que ya tengo lista convertir los CLAP en voceros constituyentes con poder legal Le pido al compañero Freddy Bernal como secretario general de los CLAP con todo el equipo del Estado Mayor Bueno, ya Silvia conoce parte de estas ideas para que la trabajen en un tema fundamental ¿no? en un tema vital y además tenemos que seguir avanzando en la derrota definitiva de la violencia de la violencia no podemos permitir que sigan estos grupos afectando lo que es el tremendo esfuerzo de paz que hacemos por eso es que en segundo lugar en segundo lugar estamos preparando estoy preparando la propuesta para que la Asamblea Nacional Constituyente establezca una comisión de verdad justicia y paz de rango constitucional del más alto nivel que haga justicia y que persiga y castigue a los responsables directos intelectuales y materiales de la violencia que ha azotado nuestro país en los últimos 100 días investigue caso por caso y establezca las responsabilidades directas de quienes han mandado a quemar a matar a destruir en los últimos 100 días solo la Constituyente puede solo la Constituyente es la solución la Constituyente es el camino para la justicia y la paz es un elemento muy importante yo le pido a los candidatos y candidatas que vayamos nosotros trabajando estos temas porque apenas quedan 18 días ¿no? más o menos 18 días el próximo domingo el próximo domingo 16 de julio tenemos el simulacro electoral el Consejo Nacional Electoral ha convocado al simulacro electoral en todos los municipios del país yo les pido entonces que activemos todos los CLAP uno por uno para que vayan aprobar las máquinas para que vayan al simulacro electoral a aprender a votar para que se vayan familiarizando el próximo domingo y además le pido al carnet de la patria a todo el equipo del movimiento Somos Venezuela que el próximo domingo hagamos una gran jornada de información de motivación de movilización para atender el llamado del Consejo Nacional Electoral del simulacro electoral rumbo a las elecciones del 30 de julio compadre ya sueño con esas elecciones sueño con el 30 de julio y sueño con el día en que de manera soberana constitucional veamos la instalación de la Asamblea Nacional constituyente será un nuevo amanecer será el inicio de un gran cambio de este país será el inicio de la realización de la esperanza que tenemos todos todos queremos paz todos queremos trabajo bueno todos los que quieran quieran paz todos los que estén contra la violencia todos los que quieran trabajo todos los que quieran educación y vida para nuestro pueblo ahí está la opción un solo camino tenemos hoy queridos compatriotas de los CLAP yo les agradezco a ustedes mucho por lo siguiente ustedes cuando yo llamé a conformar a los CLAP a pesar de lo duro de la guerra económica por allá marzo-abril del año pasado ustedes tuvieron confianza en mi palabra les doy las gracias oyeron en nombre de Dios les pido la bendición para los CLAP como mi regalo de gracias cuando yo llamé el 20 de enero a inscribirnos en el carnet de la patria y a construir un nuevo sistema de misiones y grandes misiones con el carnet de la patria 14 millones 538 mil salieron a inscribirse y hoy los estoy llamando a ejercer su derecho al voto no se dejen quitar el derecho al voto el derecho a elegir el derecho a decidir ese derecho lo tiene el pueblo he convocado a constituyentes pido todo el apoyo para el poder constituyente originario para que llueva truene o relampaguee salgamos todos a votar con felicidad en familia con el carnet de la patria en la mano el próximo domingo 30 de julio y suena en el fondo de cada calle de cada cancha de cada urbanismo una sola palabra constituyente el único camino a la paz tiene nombre y apellido se los aseguro con la misma fuerza que amo esta patria se los aseguro la paz la prosperidad la esperanza de un futuro mejor tiene un solo nombre tiene un solo apellido asamblea nacional constituyente les doy las gracias sigan así fortaleciéndose trabajando formándose y llevando el destino de nuestra patria en las manos de quien tiene que tenerlo el noble y amado pueblo de Venezuela que viva el legado del comandante Hugo Chávez que vivan los CLAP que viva la asamblea nacional constituyente hasta la victoria siempre venceremos venceremos y venceremos gracias camarada gracias